Esta arpillera se llama Viaje a París y recupera la etapa en que Violeta viaja a Europa y pasa a París, se queda un buen tiempo allá y se da a conocer. Ella va en dos ocasiones, la primera vez todavía no trabajaba su arpillera y es la segunda vez cuando va, y que aquí no se le daba boleto a las arpilleras porque por este tipo de funcionarios que eran miopes, incultos, que no eran capaces de comprender, que no eran capaces de valorar un trabajo que se hacía con una modesta aguja, con lana, sobre una tela. Porque para ellos el arte solamente estaba en la pintura, en el pincel, en el óleo, en la escultura, en la escultura y en mármol, ojalá. Entonces no eran capaces de, no tenían visión de futuro. Bueno, la Violeta va en este viaje, aquí la hago yo con su guitarra en su mano izquierda y arrastrando con su mano derecha la esmeralda, que es uno de su arpillera en el combate, que es la esmeralda que se está hundiendo, ella la va arrastrando. Y lleva en su espalda personajes también de su arpillera, el hombre con guitarra, la cantante calma. Y esta es una arpillera muy auspiciosa, está llena de vitalidad, si tú la miras, está llena de vida, porque lo que le espera a ella es el reconocimiento en el arte. Por eso es que está este sol maravilloso ahí, está la Torre Espel, luminosa, está este mar que ya va cruzando, lleno de fertilidad, de alimento, de efervescencia, y está partiendo de Chile aquí hacia adelante.